Hola chicos y bienvenidos al canal de NikitaKlein Hoy vamos a hacer algo diferente Os voy a enseñar otro de mis juegos favoritos Y recuerdos de la infancia también Como por ejemplo es los shims En este caso los shims 4 Voy a hacer una historia aleatoria Y cualquier parecido con la realidad No puede ser Yo es que tengo mucha imaginación Así que vamos a ver que tal Vamos a empezar el juego Y vamos a ir viendo como evoluciona Y aquí a lo mejor puede ser una serie con capítulos y todo O ya veremos lo que vaya surgiendo ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ahí estamos ahí tenemos a un zombie ojo que tenemos a un zombie entre nuestros amigos con eso lo digo lo mismo hay que matarlo porque que hace un zombie es que no es admisible yo creo que eso es de tanto vicio que tenemos con los zombies son ilusiones nuestras alucinaciones totalmente otra vez luego haciendo flexiones los ordenadores pan que echan humo en esta casa no paran de viciarse chicos pim pam pim pam ahora la sonia le da un beso al joel ahora se ve que se discuten ya no te quiero pero porque me haces esto cabrea la sonia al máximo y ahora claro se sienta en el sofá y el cristian pues claro a filtrear pero tú pa que pa que vente conmigo pero que no ves que soy más guapo que no lo ves se cabrea la sonia es que mira lo que me ha hecho es que tal ahora se puede hacer flexiones ahogar las penas es que que mejor que unas flexiones di que si sonia ay muy bien muy bien la nikita comiendo así se te está poniendo el culo nikita deja de comer en fin una familia feliz en toda regla el isaq ahí hablando con el cristian pim pam me está aconsejando es que claro tú si te tienes tres horas hablando con la novia por la noche pues seguro que te la ganas tú tienes que hablar mucho con ella y así te la ganas fijo el joel cabreado no sabemos que le ha pasado camina raro camina raro aquí está se va a hacer la cena ya se van a dormir y todos felices chicos esto acaba aquí seguiremos en el próximo capítulo si os ha gustado le dais like si os ha encantado os suscribís por favor y este es el capítulo número uno de la gran serie de los sims 4 gamers in the life o sea gamers pues yo que sé gamers en una casa haciendo lo que surja bueno chicos espero que os guste y hasta la próxima aquí los chicos ya ya mismo se acuestan hasta luego chicos darle like darle like y suscribiros chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.